¿A todos? ¿Mataste a todos? Ya, ya se muerden Si, 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 si Bien, bien buenos No me quiero bajar porque Me viene la zona Me bajes Vámonos ¡Arriba viene volándonos! ¡Casi! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡La zona, la zona, la zona! ¿Qué arma recarga mi miento? Paus Traigo dos pinches pesadas Y no puedes llegar, siento ¡Corre cargando! ¡Carro, carro, 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 carro! No, no, ya, ya se bajaron adelante ¡Andale, amonos! ¡Vamos! Comprando UABs ¡Oh, shit! Y es que me van a servir esos UABs ¡Ay, mamá! ¡Corre, la! No llego No llego Vete, 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 vete ¡Necesito apurarme! ¡Pinche juego! ¡Pinche juego! ¡Rebote! Y otro me rebote Y me fui hasta a la gasta ¡Caraba! ¡Tiene y me maté! ¡Ey, llevo tres, eh! ¡Nomás está listo! ¡Llevo cuatro, eh! ¡Llevo cuatro! ¡Oh! ¡Ay, me van a poner con un bot! ¡Se me hace! No, salimos gratis Porque ahí juega Ojalá y pueda ¿Quién se sacará de aquí? ¡Un momento! ¡Sí! Ahorita nos mete ¡Salimos gratis! ¿A dónde? ¿Cuándo estamos tirando un bot? ¡Por esta! ¡Por esta! ¡Por esta! ¡Por esta caja! ¡Aquí! ¡Cae, cae, 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 cae! ¡Bueno, esto ayuda! ¡Agárrate, pinche caja fea! ¡Agárrate, pinche caja fea! ¡Agarra, minas! ¡Uy, es la casa más alta! ¡Tu equipo entró en la zona de la zona de las muestras! Dejé una ya ¿Para que les pongas ahí una en la caja? Le dejé una en la entrada de esta casa Y en la casa no hajaste ni una? Sí, ya aventé una Bueno, voy a lootear aquí abajo Vamos a lootear ¿Quieres balas? ¡Aquí un chaleco! ¡Ago! ¡Mochila de blindaje aquí! Ha usado y hay gente del otro lado ¿Dónde? Me marqué Hay un chaleco acá arriba No me esa bolsa, no esa bolsa ¿Al frente? ¿Aquí? Sí Está quebrado No tengo balas ya ¿Qué pasó? ¿Alguien agarró la caja? Hay gente abajo, hay gente abajo No No la escuché ¿Cómo sabías? Ahí está, ahí está, son dos, son dos, son dos Acá Corren, no Escuché porque explotó mi granada Hasta que dejé la puerta Estuvo buena, estuvo buena No, no la escuché yo No 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 Gracias.